Buenos días, me acompaña Joan Bombardó, representante de la empresa Ornua en España y responsable de la factoría de Ávila. Hemos mantenido una reunión, el presidente de la Junta de Castilla y León, con el presidente de Ornua, Kevin Lane, en la que lo único que podemos transmitir es la satisfacción por el compromiso que esta empresa ha manifestado por el mantenimiento de la factoría en Ávila, por la mejora de la factoría de Ávila y por el empleo y los trabajadores de Ávila y de la empresa de Ornua en Ávila. Por lo tanto, satisfacción teniendo en cuenta que además nos han explicado lo complejo que ha sido adoptar esa decisión, teniendo en cuenta que Ornua es una empresa multinacional que tiene factorías en varios países del mundo y que los socios del Consejo de Administración hacían planteamientos diferentes, como no puede ser de otro modo, al de volver a construir la fábrica en la provincia de Ávila. Por lo tanto, nuestro agradecimiento por esa decisión firme de volver a la actividad en Ávila. Desde luego, desde la Junta de Castilla y León, lo que hemos hecho es trabajar, trabajar conjuntamente con todas las instituciones y poner a su disposición una serie de ayudas y de apoyos que han favorecido, sin ninguna duda, en palabras del presidente Kevin, el presidente de Ornua, que han favorecido esta decisión. De hecho, enviaremos la próxima semana un escrito para que el Consejo de Administración pueda conocer de primera mano todo este compromiso, todas las líneas de ayuda que la Junta de Castilla y León pone a disposición de Ornua para la reconstrucción y la recuperación del empleo y de la actividad económica en Ávila. Ese ha sido el compromiso asumido por el presidente, enviar esta documentación que nos han solicitado, teniendo en cuenta que ya el boletín oficial de la Junta de Castilla y León ha publicado ese compromiso y ha hecho firme, tras un acuerdo del Gobierno, considerando la actividad de Ornua y la situación acaecida en Ornua como de especial y extraordinaria trascendencia y, por lo tanto, de urgente actuación. Esto permite, sin ninguna duda, el que Ornua pueda adoptar esta decisión, garantizando, por un lado, abreviar los plazos administrativos. Su interés es tener la fábrica en funcionamiento en el menor tiempo posible. Si puede ser en el año 2019, mejor. Esa es la idea en la que estamos trabajando. Por lo tanto, reducir todos los plazos administrativos, tal y como establece el Boletín Oficial de Castilla y León en el que se hace esta declaración, y poner a disposición líneas de ayuda, tanto para la garantía de empleo, vinculadas a las líneas de inversiones de la Consejería de Agricultura y Ganadería, que, como saben, pueden llegar a 20.000 euros por trabajador que mantenga el puesto de trabajo que se incorpore en esta planta. Estaríamos hablando de en torno a los 2,3-2,4 millones de euros, depende del número de puestos de trabajo, y las ayudas complementarias para que los trabajadores, durante este periodo, puedan llegar a cobrar el 100% del salario. Y esto se hace complementando lo que es la propia ayuda del Servicio Público de Empleo con el compromiso de la propia empresa y las ayudas de la Junta de Castilla y León a través de la Consejería de Empleo, de modo que, a lo largo de estos meses que dure la construcción de la fábrica, sumando esfuerzos desde empleo, desde la Junta de Castilla y León, desde el Gobierno y la propia empresa, los trabajadores podrán cobrar y tener ese 100% del salario. Y, por otro lado, también trabajando y apoyando en la medida de lo posible para que puedan tener apoyos desde la Seguridad Social, desde el Ministerio de Empleo, algo que ya hemos empezado a trabajar con el Ministerio para que pueda ser una realidad. Por lo tanto, diferentes líneas de ayuda, desde la Administración Autonómica, que han determinado que Ornua siga en Ávila, mantenga la actividad y mantenga el empleo. Y no solo eso, sino que la fábrica, en palabras de Kevin Lane, pueda ser un núcleo estratégico que permita actividad exportadora al resto de países. No solo actividad para la comercialización en nuestro país, sino para incrementar las posibilidades, con mejoras tecnológicas en el equipamiento, lógicamente va a ser una fábrica nueva, que permita ser un punto neurálgico y esa capacidad exportadora desde Ávila a otros países. Por lo tanto, una reunión satisfactoria en la que se asegura la reconstrucción de la fábrica, el mantenimiento de la actividad económica y del empleo en la provincia de Ávila, gracias a esta empresa y a su compromiso directamente, tanto de Joan Bombardó, al que quiero agradecer el trabajo de todos estos meses, como del propio presidente Kevin Lane, que hoy lo ha ratificado. Muchas gracias, Milagros. Nosotros desde Ornua queremos agradecer toda la ayuda de la Junta, desde luego, que nos va a permitir reconstruir la fábrica, hacerla más moderna, y como comentaba Milagros, que sea todavía un catalizador más grande de las exportaciones desde España. Quiero agradecer no solo en todas las ayudas y todas las líneas que la Junta ha puesto a nuestra disposición, sino realmente también la cercanía y la diligencia con la que se está trabajando y todo el apoyo que hemos tenido desde el accidente. La verdad es que lo valoramos mucho. Muchas gracias. Y como comentabas, la idea es en mediados de 2019 poder tener la nueva fábrica y que todos los empleados puedan otra vez estar trabajando. Muchas gracias a todos. Gracias.